Empecemos con el vídeo para aclarar ciertas dudas que han tenido. ¿De dónde sacaste a Shademan? En Megaman Exit. ¿Shademan en realidad murió? Así es, murió con el último ataque que le dio Sonic. ¿Dónde puedo conseguir la canción que tienes de Ending en tu serie? Yo la conseguí en Youtube, la descargué, la convertí en MP3, y listo. ¿Te gustaría que tu serie llegara a la televisión? La verdad no. ¿Te gustaría que hicieran el modelo de Sonic fase 3 o 4 con personajes que hayan salido en tu serie para ponerlo en Sonic Generations como un mod? Me gustaría ver el resultado. Oye, ¿tú vas a hacer un videojuego como está haciendo Bearmonster777? No. ¿Por qué Shadow llegó a la fase 3 y me piles dijo que ellos necesitaban grandes cantidades de poder para llegar a esa fase? Tienes que fijarte bien, si observas Shadow se quitó los anillos, y eso fue lo que le ayudó a alcanzar la fase 3. Por eso digo que hay que fijarse en los detalles. ¿Por qué murió Shadow? Porque se sacrificó por sus amigos, y así podríamos decir que pagó por el pecado que cometió. ¿Qué pasó con los personajes poseídos por las Esmeraldas? Vivieron felices por siempre. Pues que esperabas obviamente siguen vivos como todos. ¿Qué pasó con las Esmeraldas? Las Esmeraldas al usar todo su poder se dispersan por el mundo y como Sonic las usó para el último ataque éstas se dispersaron. ¿Qué pasó con Shadow? Murió. ¿Qué pasa cuando Sonic agarra a Blase de la mano y Blase dice, ya veo? Es al revés, Blase le agarra la mano. La respuesta es, que Sonic si no lo daba todo no sería capaz de vencer a Shadow Man, es por eso que estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Porque en la primera temporada Zero se vuelve malo y ataca a X? Por el pirustero, Omega es el quien activa el pirustero para intentar derrotar a Sonic Fase 3. ¿Por qué Silver no salió en la serie? Porque yo siempre he visto a Silver como un relleno. Aclaro que esta es mi opinión porque ya sé que a varios de ustedes les gusta Silver. Pero recuerden que es solo mi opinión. Mi pregunta es que ¿por qué Sonic Fase Dios no salió en toda la serie en ambas temporadas? Es obvio que esta pregunta no se merece respuesta, ya que he dejado muy en claro este punto. Bueno por el momento hasta aquí llegará el vídeo. Si veo que aún no ha quedado claro algo haré otro vídeo como este. Nos vemos.